¡Hey! ¿Qué tal amigos? Me encuentro aquí afuera de las instalaciones donde va a grabar mi panita, tres banderas, José Victoria Bueno, si que no lo conoces es que te pongo un video Buenas noches ciudadanos y público presente Los de aquí y de pueblos adyacentes Sí, el mismito, pero ustedes se preguntarán por qué yo tengo esta ropa tan formal A ver, camarógrafo, mírame aquí abajo, ve ¿Sí ven, ve? Deportivo, medio deportivo y muy casual ¿Qué mezcla es esa, Dios mío, por favor? Bueno, sí, yo fui invitado a participar en su videoclip musical, así que sígueme, camarógrafo Hay que hacer silencio porque están grabando acá Un aplauso para Juanas también Gracias Gracias Marita, José Victoria, tres banderas ¿Por qué tres banderas? ¿Qué significa eso? Tres banderas Padre dominicano, madre colombiana, pero yo orgullosamente... ¿Y el vecino ecuatoriano? No, yo nací a Ecuador Ah, ya, tú eres el ecuatoriano Sí, corazón, amarillo, azul y rojo siempre Ah, ya ¿Y por dónde anduviste tú? Anduviste, anduviste No, yo me... bueno, a los 15 años me fui a los Estados Unidos, algo allá Y... pero... como todo inmigrante, con el... con la bandera de mi país aquí ¿Nunca te olvidaste del nombre de Ecuador? Jamás Jamás Y gracias por estar en mi video, hermano Es que sabes, como quieras Veo tu video, con Fabricio también Y eres un duro ¿Estás suscrito o no estás suscrito? Dime la verdad Eh... sí, sí, ¿no? Sí, como que le dudaste un poquito No, es que yo... él es el que suscribe las cosas Yo me suscribí ayer Ah, ¿quién es? Yo... yo... Él coge mi... Yo me suscribí ayer Estoy... conociendo... Esto... Ya sabes, apela ¿Todo bien? Aquí esperando... eh... mi participación aquí en el nuevo videoclip de mi pana Tres Banderas Hola, mi nombre es Arturo León y estamos aquí grabando el video de Amigos de Tres Banderas La verdad es que hace una experiencia súper chévere Nos vamos a hacer famosos con este video Espero que lo vean y lo vamos a publicar en todas nuestras redes Un saludo a todos amigos Ok, mi gente, aquí en el video de José Victoria aportando un granito de arena y bueno, haciendo el papel del amigo traidor al que se le voltea el pana Primera vez que... que estoy de actor Porque anteriormente había hecho videos pero... porque yo antes cantaba rap Pero ahora aquí colaborándole al pana y... y esperando que salga un buen video o algo bacano Ya sabes, YAPI Express, Revolución Urbana TV ¿Qué tal, Wallace? ¿Cómo estás? Este... bueno, soy Fabricio Jiménez, soy el director Estamos aquí en el rodaje de Amigos Videoclip oficial, José Victoria Tres Banderas Estamos con las escenas individuales Ya mismo pasamos a la grupal Así que nada, activos, pendientes Al canal de José Victoria que se estrenará muy pronto Gracias a todos ustedes, Felipe, Wallace A todo el equipo que ha venido hoy Y que lo hace posible, de verdad Bueno, yo ya había estado, mejor dicho, no participado dentro de otros videos musicales Pero yo he sido parte de la producción Bueno, esta es la primera vez que me invitan dentro Mejor dicho, frente a la cámara Para salir como, digamos, uno de los protagonistas Bueno, se ve bastante chévere, bastante bacán Asumo que va a estar bien buena esta producción Un video musical junto a José María Tres Victorias Va a estar súper bacán, así que tienen que verlo muy pronto Ya está, unos días más y unos días más Ya está listo para que salga al aire Bueno, saludos a todos Mi nombre es José Victoria También me conocen como Tres Banderas Soy rapero, ecuatoriano, de padres de otros países Por eso es lo de Tres Banderas Y bueno, acá estamos grabando, como pueden ver El video oficial de uno de los temas de mi nuevo álbum Nómada El tema se llama Amigos Eróticamente el tema se llama Amigos Pero muestro la falsedad que hay muchas veces en lo que es la amistad Hablo sobre las puñaladas sobre la espalda, las tracciones Conflictos por problemas económicos entre amigos Y es un tema que no importa la edad que tú tengas Te vas a identificar Porque todos hemos pasado esos malos ratos Con gente que pensamos que son nuestros amigos Y espero que les guste Saludos igual a la gente que siga Wallace Y contento de tenerlo a él aquí Y espero que les guste el video Lo que pasa es que sí la estaba borboseando de verdad No me tienes echando, echando Muchachos, vamos a aprovechar ahorita un momento del break Del espacio, del recreo, mejor dicho Vamos a preguntarle para acá Yo pensaba que Victoria era su segundo nombre Pero resulta que es su apellido, ¿no? José Rafael Esto es exclusivo, nunca lo he dicho Exclusivo, en vivo y en directo aquí Nadie lo tiene, nadie lo tiene Bueno, vamos a hacerle una pregunta capciosa aquí a mi panita A ver ¿Huevo con qué se escribe? Depende ¿De qué depende? Con lápiz, con pluma, con bolígrafo ¿Con qué letras se escribe Huevo? Un H ¿Y generalmente con qué se escribe? Con G ¿Con G? ¡Se pasa si sabe, carajo! No sabía Uy No sabía No sabía No sabía Es que está muy suave aquí Es que no sabía Es que no sabía con el huevo. Le dijeron huevo y brincó. Bueno, aquí estamos con otro de los protagonistas de esta gran novela, 99 una novela, es un video musical, súper bacán, con tres banderas, ya sabes. A ver, mi pareja, te voy a hacer la pregunta, ¿cómo es la cuestión de aquí? ¿Qué sientes aquí de estar en, ser parte de este proyecto? Bueno, me siento grato y feliz de que se me haya tomado en cuenta del cariño que me tiene acá mi pana José Victoria. Yo lo conocí hace un par de años y la verdad es que parece una persona excelente, buena onda y con un excelente talento. Creo que nos representa también a nosotros como ecuatorianos que vivimos, bueno, yo no, pero los que viven en el exterior, ya que él tiene sus tres banderas, que es Guayaquil, Ecuador y Estados Unidos. Así es, ¿no? No, ella me contó cuál fue la relación de las tres banderas. Que la mamá es de Ecuador, de que él es de Estados Unidos y que el vecino es de República Dominicana. Ah, el vecino es de República Dominicana. Perdón que me meta, tú me pusiste gringo a mí, no. Yo nací aquí en Guayaquil, Ecuador. Bueno, se intercambiaron las banderas, pero por ahí va la cosa. Bien, ahora sí lo dejo, perdón, muchachos. Igual, perdón. Un aparato realmente hecho con tecnología alemana, la cual funciona muy inteligentemente. Si tú la pasas por un lugar y no te suena porque es un área bien limpia, limpia y pecado. Pero si tú te la pasas por un lugar y te suena porque ahí está puerco, asquerosidad. No me va a bañar. Claro, ajá. No te limpies. Claro, pero no. Sí, no sé, por donde tú quieras, a ver. No, hasta ahí está bien. Y eso que no me va a bañar. Ah, no, pero está bien, está limpio. Ya te la abro zapato. ¡Uh! Pesuña, pesuña vivita. Arta, pescueca. A ver, ¿dónde más? ¿dónde más? A ver. Besa, hermano. No te limpio. Este más fue antes al baño, pero tú fuiste al baño, ¿eh? Bueno, pero no veo papel. Tuve que botar el calzoncello. La pena que está aquí sí vale, sí funciona. ¡Uf! Alta tecnología. Aún ustedes crean y vean, parece real, pero esto es pura utilería. Es puro plástico, nada más. Mira, es puro plástico. Ese es el arroz plástico que está probado. Comida en 3D, comida en 3D. Así que vamos, esperemos que nos traigan ya mismo el pavo. Ahí sí. ¡Suscríbete al canal! Eso fue todo, mis amigos. Hemos visto el tras cámaras de este video, de la superproducción de mi hermanita, José Victoria Tres Banderas. Así que ya sabes, si quieres ver el video completo, cómo quedó finalmente la producción, entonces tienes que ir al link de la descripción para que ahí lo puedas ubicar. Y si te gustó el video, ya sabes, regálame tu super like y no te olvides de suscribirte aquí a mi canal para que continúes viendo más videos. Yo soy Wallace da Silva y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!